cdc ay dios mio deja de gritar cdc 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 b cdc cdc Ah, me mataron Uy, ¿por qué no había una foto de la...? What the fuck? Yo me voy por... Este, del medio Esto, el del medio Teclado Ahora voy a subir el volumen a esto Espero no arrepentirme Oye, tombi Tomi, si te digo que me emplacé a mi tombi Vi a alguien, vi a alguien Por un putz plum del reu Seguiremos tocando el volumen Ok, disparé a ningún lado No, ¿por qué? Aquí en brecha, aquí en brecha Aquí en brecha La luna Uy, pero porra No 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 hay que enterar Wacking game Amigo ese grito Ya cállese Uy Por la chuta Oh Ayuda perro El mic no we No se murió el tombi Encima gritó super feo Por lo menos tombista mejor que yo wey Seee no se Uy ya porra Soy tan inestable como para subir Para si queda subir un caliente Lo maté o me mató Me mató efectivamente Me acaba de asesinar Machete Hey Machech Uy esta hermano,no no 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 prefiero vivir que morir Prefiero vivir que morir Prefiero vivir que morir Prefiero vivir que morir Ah por la Sophia Ah, no, me tengo. Perfecto. Vení para acá. ¿Para qué es esto? Puerta trasera. Pensé que era un... Pensé que era un contrato. Y no puede. Este parque es un carrito. ¡Es el peor arma del juego! ¡Hace mucho de baile! Dios, igual lo mata. Dios, igual lo mata. ¿Vamos por acá? Sí, mamá. Ay, güey, ahí veo al... Ah, la pu... No, pero ¿qué era esa arma de mierda? Carambito. Uy, ¿qué fue eso? Antigua comisión para la televisión. No... Esto va a ser épico. ¡Sandwich! Eh, yo soy medio mejor que eso, güey. ¡Para! ¿Cómo que no se dejen tocar? WTF, Tommy. ¿Qué está diciendo? Cooldown over. Cooldown over. Tual ability can be used again. ¡Para! 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 ¿Batale? ¡Para! 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 ¿Quién es? Ah, es el Mark. El Mark. No. ¡Nunca! ¡Esto es la tija de Mark! ¡Dina! ¡Murió Mark! ¡Oh, mira! la luz a lo mate y 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 2 minutos más esto es un montón de cosas pero por qué abro esto no, se viene por bien no veo nada por fin pagaron la factura cuando el juego es literalmente de matar dice no me mate no, es el villano de la película yo voy por el Luciano no voy por el Luciano, voy por el Michael para esto es un pico de diamante para que estoy haciendo? uh, se me huyó se me huyó no perdés y si, efectivamente que se podía esperar de el Marco 80 ay, adiós ahi, adiós estoy llorando porque, wey no, es un ejemplo pero porque además no caen a los más lúdicos Oye 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 F-F-F-F-F-F-Full Traeger Porque tienen que matar a los más nudes wey Tienen que matar ¿Que? ¿Que paso? Ya Pero que Pero ¡Dalealealeale! ¡Ah! ¡Está enfrente de mi! Caí ese fue, ¡puh! Nerf, ¡nerf! ¡Oh! ¡Voy a Tommy! ¡Tommy! 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 ¡Pu! ¡Ahhh! Quería matar a Tommy con... ...con el Nerf, pero no... ...no me salió. ¿Qué? Es una dos por cien ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me cambia esta col? ¿Por qué? ¿De qué hablan? Literal no entiende nada tampoco ¿De qué quieren jugarle? Alguien te dijo algo que la gente escucha y porque Mark me mató a la boca jajaja jajaja marques super pro en esto literalmente nos mata a todos uy que tiré marques es el mas bueno wey que mierdío esta pebre a pinche marques aaaah que quiero jugar tígame no sé yo que se algún juego asi de mi no 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 se me huye se me huye se me huye no para de recargar y de nada sirve el corre, de nada sirve correr, ya que el amor, de música ligera, nada no sirve, nada más queda, ya que el amor, de música ligera, nada más queda, no manches wey, estan cocinando el rojo con leche, que rico ah niño pero tanto va a borrar el coso este de mierda dale, a ver si ahi esta ahora si porque la primero la mató otra persona dale 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 nos iba a hacer que mató a tommy, no puede ser como te llamabas de tommy wey, de tommy de terror es de 200 tommy no 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 y y y para ¡Suscríbete!